Estamos en el mes de las utilidades, mayo es el mes obligado a otorgar esta prestación. Esto es el 10% de lo que haya tenido de utilidades, para llegar a la cantidad que corresponde a cada trabajador se debe considerar tanto el sueldo percibido como los días trabajados durante ese periodo. El monto de las utilidades de la empresa a repartir se divide en dos, la primera mitad será distribuida entre los trabajadores de acuerdo a los días trabajados en el año y la segunda parte se aplicará proporcional al nivel de ingreso de cada trabajador, eso está previsto en el artículo 177 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, del total de las ganancias de la empresa en el año, el 90% van a parar a las finanzas del patrón y el otro 10% a repartirse a los trabajadores. Este 10% se divide en dos partes, uno a todos los trabajadores y el otro a ellos mismos, pero dependiendo de su sueldo y salario. La fecha límite para el pago de las utilidades es el 30 de mayo de este año. Las empresas deberán pagar a más tardar el 30 de mayo de este año el reparto de utilidades. Esta es una obligación de parte de los patrones para cumplir con los trabajadores, es una prestación laboral. En el caso de las personas morales del régimen general, la fecha límite establecida por la Ley Federal del Trabajo es a más tardar el 30 de mayo, mientras que para las personas físicas deberá de entregarse al trabajador su participación en las utilidades a más tardar el 29 de junio como fecha última de este año. Algunas empresas ya empezaron a repartirlos a sus trabajadores. Ya están cumpliendo algunas, algunas ya lo entregaron prácticamente en la primera quincena de abril y una vez que las comisiones se juntaron, determinaron que estaban correctas las utilidades y ya las empiezan a pagar. Hay otras que todavía están en proceso de estudio, que están viendo y analizando cada una de las declaraciones y se espera que en breve tiempo terminen esas reuniones y creo, soy optimista, la mayoría de los casos están viendo que hay declaraciones apegadas a la verdad, a la realidad. Así es como están las cosas. Los trabajadores deben recibir una proporción de las ganancias de la empresa, porque la Ley Federal de Trabajo así lo exige, de lo contrario, quien no lo reciba puede denunciarlo ante la delegación de la Secretaría del Trabajo. Con imágenes de Edgar Vázquez para el Informativo, Jesús Peralta Medina.